Ya chicos y chicas, chicas, que no hayan batallado, que no hayan batallado, necesito a dos personas, que no hayan batallado acá, ahora para ganar un premio maravilloso, que es una clase de disco freestyle con la voz. Chicas, chicas, por favor, dos personas que no hayan batallado y que se quieren ganar una clase con la voz, lo que tienen que hacer es bailar un premio maravilloso, así de fácil se lleva el premio. Ya, ya, no se van a hacer rogar, es una clase con el amor. Vamos a hacer un chico cubo arriba, acá, ya, arriba, por favor. Si es bien, o si no pasa nada. ¡Eh, eh, 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 eh! Recordemos que esto lo hacemos por divertirnos, y desmarga su diversión. ¡Eso es bien, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Travo! Ya, pero con un amor a lo que nos dio la pregunta. ¿Y alora? Ya, ya, ya. ¿Cuál es tu nombre? Ya, ¿qué parejo en las dos? ¿Cómo? ¿Qué es el mocho? ¡Ah, venga! ¡Venga para acá, oiga! Venga, venga para acá. Ven, ven, ven. Ven, ven. Esta es una reacción. Se lo saben de la mirada, ¿verdad? Nos falta una persona. Las chicas por acá. Hacen una clase con la moja. Pero unas clases con la voz. Tremendo premio. Ahora, viene. Alguien que me haya batallado. Aquí, aquí, mira. Vamos, chiquillas. Campeones de locales. Esto no ha gustado. Esto no ha gustado. Vamos, chiquillas. Nativa, ¿está queriendo dar una clase con una voz? Ya, Nativa. 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 Ya, estamos listos. Uno, dos, Nativa. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, creemos. Sí, creemos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ya, esto es así. Es una entrada a cada uno y la puedo escoger que gana su plan. Eso es todo. Eso es lo que siempre. El furry no es el furry. El furry no es el furry. ¡Eh, eh! Así que todos atentos y atentas. Pidemos esto para allá escoger. Porque el que no está encorpado. No se puede, porque no pido. Ya. ¡Va, flipos! Uuuu! ¡Oh, oh, hey, hey, hey! ¡ оп! mandated pila, piraka... ¡Oh! ¡Sí, venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!